Música Nos sentimos bastante contentos de haberlos visto algunos de ustedes los conocemos desde el primer ciclo algún día de repente los encontraremos en el camino y caramba que gusto será podernos dejar colegas o quien sabe en algún momento también ustedes ocupando puestos destacados en diferentes empresas tal vez asesorando, tal vez haciendo consultoría tal vez también haciendo la docencia en las aulas universitarias que es una bonita labor donde uno también contribuye con un granito de arena a la formación de futuros profesionales Música Música Música